Nico, ¿cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, mi rey? ¿Todo bien? Bendiciones, buenas tardes. ¿Todo bien? Buenas tardes, aquí te habla DJ Hazao de CorrienteLatina.com. Unas preguntas como primero. Dime un poquito del proyecto ahora del Real G Arte 3. El Real G For Life Vol. 3 es un disco donde yo vuelvo otra vez a retomar las raíces del reggaetón porque nuestra última producción se tituló Los Reyes del Rap y era un disco de rap de principio a final. Incluso, izquierdo, un disco de rap, debutamos en los Beatles latinos también. Pero como me había aguantado un poco de hacer reggaetón, pues el público estaba pidiéndome otra vez. Ahora, Ñengo, vuelvo otra vez a hacer reggaetón, vuelvo otra vez a hacer reggaetón y decidí otra vez retomar y hacer el Real G For Life Vol. 3, que es secuencia de unos discos que ya había sacado, como el Real G 1, el Real G 2, el Real G 2.5, pues ahora salimos con el 3. Casi siempre los Real G, yo lo que he hecho es ser un destacado porque son reggaetones completos. Y había mucha gente esperándolo y yo dije, pues este es el momento, vamos a darle reggaetón. Y ya tú sabes, decidí formal hacer el Real G 3, pero dentro de lo que es el reggaetón, pues metí dos tracks porque está la nueva ola esta del track, ¿me entiendes? Y quería llevar la balanza que estuviera parejada, pero es reggaetón completo. Perfecto. ¿Qué fue la demora? Yo sé que la última salió, la parte 2 salió en 2012. ¿Qué fue la demora? Pues mira, mi rey, yo lo iba a sacar cuando salió los reyes del rap, lo que iba a salir era este disco, pero decidí aguantarlo porque dije, vamos a aguantarlo un poquito más para darle unos toques, ¿me entiendes? Volver a refrescar las pistas, volver a refrescar la mezcla, porque ya había pasado un tiempito y como tenía el disco de los reyes del rap, dije, pues, en lo que brego con este, pues le doy la producción de los reyes del rap y termino el Real G 4 Live Vol. 3. Cuando saquemos los reyes, pues disparamos con el Real G 3 y quise hacerlo de esa manera. Para no hacerlo a lo loco ni a la prisa, me tomé tiempo, pero el tiempo valió la pena porque gracias a Dios es un disco que lo puedes poner de principio a final y no te vas a enzorrar, casi todos son palos. No porque sea mío, pero la aceptación que ha tenido en la calle es increíble. Una pregunta, yo sé que tú has trabajado con muchos artistas clásicos, así como Pego, Voltio, y ahora los artistas nuevos como Bad Bunny y Ozuna. Exacto. Dime, ¿cuáles son los artistas que a ti te gusta trabajar, que tú sabes que esos son los artistas que tú siempre querías en tu disco? ¿Cuáles son? Pues mira, mira, yo digo que a mí me gusta trabajar con el artista que me respete y con el artista que sepa hacer buena música. O sea, yo como tal no tengo un artista preferido. Yo digo que todos son mis amigos y son mis hermanos. Siempre y cuando haya un respeto de por medio, de parte y parte, pues yo trabajo con el que sea. Puede ser Goven, puede ser de los viejos, pero si hay un respeto de por el medio, pues yo trabajo, ¿me entiendes? Porque la música no tiene ni límites, ni edad. Ah, perfecto. Y algún artista que tú no has trabajado todavía, que sí quieres trabajar con ellos ahora. Pues mira, de verdad, yo siempre, como lo he dicho en entrevistas anteriores, soy bien fanático de Stor La Boca, en paz, descanse. Es uno de los artistas más duros de salsa. Y siempre he querido, siempre he tenido en mente, ¿me entiendes? Hacer algo con unas voces de él, aparte de que, pues, estoy pensando en paz, sigo siendo fanático de él. Y vengo con unos inventos nuevos futuros, que vamos a estar usando unas vocecitas por ahí para mezclar lo que es la carta con el rap. Pero lo que me estabas preguntando, para no salirnos de la pregunta, bueno, yo quiero trabajar con un montón de artistas, entre ellos está Berman, que es del mercado americano, Riz Ruff, que es del mercado americano. Hay muchos proyectos por complique que están en la agenda, que vamos a ir poquito a poco, ¿me entiendes?, ejecutando como es. Y en la misma línea, ¿hay un productor que tú quieres trabajar que no trabaja todavía? Pues mira, sí me gustaría trabajar con los productores de allá afuera, con los productores del género americano, para hacer algo diferente. Tengo muchos planes este año. Ahora mismo estamos enfocados en lo que es el Real G4L y Volumen 3, porque es el bebé de nosotros, como uno dice. Pero claro que sí, tengo muchos planes futuros, y entre ellos, entre esos planes está el que yo quiera trabajar también con gente de allá del género americano, ¿me entiendes?, para que mi música siga trascendiendo y siga abriendo puertas por ahí para abajo, porque ahora mismo, gracias a papá Dios, hasta los morenos están con los ojos para acá, para la isla del encanto. Y eso quiere decir que estamos haciendo buena música. Exacto. Saludos, mi gente, les habla Niengo Flow, y estás escuchando CorrienteLatina.com, así que no te desconectes que aquí está sonando lo más duro, te lo dice el Niengoso, Ria G4L, baby, y busca Ria G4L y Volumen 3, que es candela viva. Gracias. Gracias.